La vida, la vida es una serie de colisiones con el futuro. No es de ningún modo una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. Por ello, para que nuestra vida sea una vida fructífera, sea sobre todo una vida satisfactoria para nosotros mismos, siempre, pero siempre, debemos de sumar y sumar no lo que hemos sido, sino lo que anhelamos ser. Que el éxito de nuestra vida, amigas, amigos, se resuma, se concrete, pero sobre todo, se ubique y reubique en todo aquello que anhelamos ser. Nunca, pero nunca, jamás debemos de reunir, debemos de adicionar lo que hemos sido. Nunca, siempre, siempre buscar lo que queremos llegar a ser, lo que anhelamos, lo que queremos ser. Esa es la esencia del éxito en la vida.